A un amigo de esta casa, es el Nano Rodríguez, y si viene el Nano, viene la peña. Bienvenido, Nano. Vamos a brindar, compadre, que un vinito no hace daño. Y me trae agua el chaval. ¿Qué querés? Me va, me va. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Y es lo que... Éramos tan pobres, decía el negro Almeida. Decía el negro Almeida. ¿Cómo andás, hermano? Gracias, Nano, por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes de mi trabajo. Y, bueno, con Jorge agradecido, porque nos une una amistad de muchos años. Y, bueno, qué lindo que es poder volver a reencontrarme, ¿no? Con ustedes y con toda la gente que nos está mirando. Que es mucha y que también agradece este reencuentro. Contanos la invitación que tenés para hacer. Bueno, se viene, vuelve la peña del Nano. Hemos adelantado la temporada, una temporada forzosa. Más allá de la problemática que vive el país, de la devaluación y todo este problema, los artistas necesitamos seguir laburando. Sí, claro. Bueno, tratamos de reinventarnos permanentemente. Y, bueno, una inversión que hemos hecho con mi viejo. Seguimos creyendo en esta profesión de andar cantando. Seguimos apostando. Tal es así que comenzamos ahora el 16 de septiembre en ATSA, en el camping de ATSA, con una peña muy linda, con artistas amigos, con el gran cierre bailable del Yello. Vamos a sortir 50 mil pesos. Ah, bueno. Y preparándolos porque el 27 de octubre vuelve la peña del Nano, una nueva edición con Kuti y Roberto Calabajal. Ah, caramba. Comenzamos a trabajar con todos los artistas también que, bueno, toda la vida han estado apoyando mi carrera y que en este último disco que estamos trabajando graban conmigo una chacarera que vamos a presentar el 27 de octubre. Para que me has tirado todo junto. Te has roto. Y es mucho, es mucho, Nano, es mucho. A ver, entonces vamos primero al regreso de la peña que viene al camping de ATSA. Sí, señor. ¿Cuándo va a ser eso? El 16, sábado 16 de septiembre. Va a ser con el Yello. Sí. Así que a bailar. ¿Baila o bailás? Vos sabés que por eso le pusimos la peña que va en donde se baila o se baila. Claro, claro. Porque empezamos hace muchos años en la biblioteca Cervantes. Ajá. También con el Yello, mi primer peña fue la peña del Nano con el cierre bailable del Yello. Ajá. Cuando todavía no se utilizaba el involucrar el cuarteto dentro de la... De la peña. De la peña. De folclore. Claro. Tal es así que el cierre por aquellos años lo hizo Carlitos Yonal, mirá vos. Ajá. Ajá. Así que bueno, comenzamos esta nueva temporada nuevamente con el Yello, con Tahité, con Ángeles Domínguez, con academias de danzas y en la peña me se baila, o sea, no baila folclore pero vas a bailar el cuarteto. Y pensaba, ¿no? En este acierto y que ya no hay prejuicios y que el folclore y el cuarteto hoy tienen que ver con lo mismo que es con lo popular, con la gente, ¿no? Es que las generaciones que hoy día consumen la música argentina han mutado. Fíjate que Nahuel Perisi graba con la conga. Sí, sí. Y bueno, se van haciendo mixturas que van trayendo gente al folclore, de otros estilos musicales. Claro. Lo bueno que hay que seguir manteniendo esta bandera del folclore, seguir tocando nuestro folclore nacional, tal cual y es como lo dejaron nuestros autores. ¿Y por qué el yello no cantar una samba con el nano o por qué el nano no cantar un cuarteto con el yello? O sea, yo creo que se ha logrado eso y se va renovando el público, ¿no? Así que, y Rawson, puro Rawson ahí. Puro Rawson. Entre los dos ahí, bien Rawson. Sí, señor. Y Cuti Roberto Carabajal en octubre. En octubre, el 27. ¿En el lugar ya? Sí, en el mismo AXA. En el mismo lugar. Sí, sí, creo que toda la temporada va a ser en ese camping tan bonito. Agradecerle a la gente de AXA por dejarme llevar mi peña ahí. Y bueno, creo que toda la temporada de verano va a ser en ese camping donde vamos a tener la peña en la... ¿Y cómo ha sido la invitación, el vínculo con los Carabajal? Bueno, con los Carabajal es de toda la vida. Sacar cuenta que yo en el año 99 estuve en la presentación de su material discográfico y bajo esa presentación me comenzaron a suceder un montón de cosas lindas ya que ellos me invitaron a gran parte de los escenarios del país donde siempre íbamos a cantar, donde siempre compartíamos un asado, una guitareada. Roberto Carabajal es muy amigo de mi viejo. Y ahí nace esto de grabar una chacarera sanjuanina en la voz de unos santiagueños. La chacarera se llama Simple Cantor. Es de mi nuevo disco donde hemos terminado, estamos trabajando junto a Kuki Vega en Letra y Música. Y bueno, ellos se animan a grabar esta chacarera que es sanjuanina y para nosotros es un orgullo porque es como si ellos nos clavaran una tonada a nosotros. ¿Qué te parece? Yo creo que es una cosa muy linda y que la vamos a desplegar en vivo, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Bueno, está la invitación hecha, si alguien no tiene la entrada anticipada... Yo te voy a dejar para que llegue a Les, mirá. ¡Ah, muy bien! Mirá que se va a armar, mirá. La que se va a armar, ¿eh? Tomá. La que se va a armar ahora. Pero bueno... Mirá, con el número de la entrada sorteamos 50.000 pesos. Así es que... Empuja. Mirá vos. Bueno, buenísimo. Acá tengo las entradas, las anticipadas. Digo, con esto de que, viste, por ahí quedan muy poquitas. Algunas quedan acá. En Bandancha ya vamos a hacer el sorteo con el chaval. No creo que será hoy, pero bueno, mañana juega. Bueno, pero que la llevan el chaval porque es capaz de... Es amigo de quedarse con las cosas que no... Aparece que te están invocando, ¿eh? Digo, ofendete. No sé, vos sabrás. Mirá, no vamos a sacar trapitos al sol. ¡Uy, papá! ¡Uy! Venme, decís vos, por Dios. Bueno. Nano, felicitaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Y te vamos a estar acompañando también con Bandancha y con Canal 13 ahí para que todos estemos festejando. Festejando en este tiempo delicado, vos lo decías. Tanto agobio, tanta elección, tanto problema económico. Bueno, el arte, la cultura y la cultura popular nos da un recreo. Sí, aparte, dejame que le mande un saludo a toda la gente que está sosteniendo la música sanjuanina, la música argentina. Por más que pase lo que pase, pasarán, vendrán, pero nosotros vamos a estar hasta el último día cantando. Así es que el abrazo a todos mis compañeros de laburo, a toda la gente que hace música. Y bueno, hay que seguir creyendo de que la música cura el alma y de que nos hace pasar estos malos momentos de la mejor manera, ¿no? Toda la vida. Sí, señor. Toda la vida igual. Hola, chicos, soy Bianca, la hija de Nano. Quiero mandar saludos a mi papá. Quiere cantar, vos sabés, está desesperada por venir a cantarte. ¿Y vos? Sí. Pero aquí hemos venido, entonces. Te digo más, hoy día la saqué del colegio y la traje y me dice, papá, quiero ir a cantar. Y llévame, papá, a cantar, dale, papá. Bueno, la próxima te prometo. Dale, no, está, queda registrado. Sí, señor. Cuando hagamos el anuncio del Cuti Roberto de vuelta, la traemos a Bianca. Un beso para mi hija. Te amo, hija. Y otro mensajito más, me cuentan acá por interno. Díganle a mi papá que lo estoy viendo y que lo amo. Que da. Así que bueno, estoy leyendo, estoy leyendo. Nano, muchas gracias. Gracias a vos, hermano. Que Dios me los bendiga. Y gracias.